Quiero invitaros a la lectura de un texto en Libro de Génesis. Génesis capítulo 22 y versículo 11. Está en el entorno, en el contexto de la vida de Abrán y leo así en la palabra del Señor, Génesis 22, 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, ¿Abrán? ¿Abrán? Y él respondió, eme aquí. La Biblia es un libro que contiene indudablemente toda la verdad de la revelación de Dios, pero tiene ciertas curiosidades que a veces pasamos por alto. No hay nada en la Biblia que no tenga importancia. Y encuentro en la Escritura que hay siete veces en que se menciona un llamamiento doble hacia una persona, como en este caso del versículo que leímos en donde Dios dice, Abraham, Abraham. Cuando en la Biblia aparece el nombre de una persona repetido dos veces, contiene necesariamente una advertencia. Es como si Dios dijese, estate atento. Menciona dos veces el nombre de la persona y hay un mensaje inmediatamente después que tiene importancia para él, en primer lugar, pero para nosotros también. El doble llamado de Dios en la Biblia tiene importancia porque está en la Biblia, pero lo más importante es que quien lo hace es Dios mismo. Por tanto, debemos prestarle una profunda atención. Todos los relatos bíblicos están escritos no para contarnos una historia. Hay una cosa que a mí personalmente me gusta poco y es la historia. ¿Qué le voy a hacer? A otro le gusta otra. A mí la historia me resulta, bueno, un poco pesada en muchas ocasiones. Y una historia de más de tres mil años todavía peor. Pero la Biblia dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por tanto, los datos históricos de la vida de Abraham, como cualquier otro dato, tiene una enorme importancia para nosotros. Si el Señor nos permite, yo voy a ir tomando, cada domingo que tenga el ministerio, uno de los dobles llamados. Este es el primero, Abraham, Abraham. En primer lugar, encuentro el llamamiento. Dios llama a Abraham. En segundo lugar, encuentro la lección. ¿Qué quiere decirme Dios con el llamamiento que hizo Abraham? Y finalmente, ¿cuál es la consecuencia? Primeramente, el llamamiento. No voy a extenderme mucho porque la historia de Abraham, estoy seguro que la conocéis perfectamente todos los presentes. Es el momento en donde Dios llama dos veces a Abraham, es el momento más intenso de la vida de fe de Abraham. Es la suprema confrontación que Dios pone a la fe de Abraham. Y es cuando está pidiéndole que le entregue su hijo, se lo ofrezca en sacrificio. Y la Biblia presenta esto como el ejemplo supremo de la fe, no solo para Abraham, sino también para mí. Por eso la Biblia llama a Abraham algo muy importante, el padre de los creyentes. Algunas posiciones teológicas dicen que fue el padre de la nación de Israel, pero es que la Biblia dice que es el padre espiritual en el sentido de fe de cada uno de nosotros. Escucha lo que Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese el padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, de los gentiles, a fin de que también a ellos les fuese imputada la justicia y padres de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, el padre de la fe. Quiere decir, es el ejemplo supremo de fe, aparte del Señor, que es el ejemplo supremo en todo, en toda la Escritura. Recordad algo, por favor, de la fe de Abraham. En primer lugar, la Biblia presenta el llamado a la fe de Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 1, 4 y 5. Simplemente voy a mencionar algo de los versículos, no los voy a leer todos. Versículo 4, y se fue Abraham. Ahora, anteriormente, versículo 1 del capítulo 12, Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra. Versículo 4, y se fue. Versículo 5, salieron para ir a Canaán. Notad que primeramente está el llamamiento, ven, sal de tu tierra. Inmediatamente la obediencia a la fe, y se fue. Y finalmente, en el versículo 5, la acción de la fe. Siguieron, salieron, se fueron de ese lugar. Ahora, es muy sorprendente esto, que un hombre que habita en la ciudad más importante del entorno histórico donde se produce el relato bíblico, Ur de los Caldeos, una ciudad importante, una ciudad grande, una ciudad rica, de un hombre que es rico, y de pronto Dios le dice, deja la ciudad, deja tu entorno y sal. Y ven en pos de mí. Y decimos, qué tremenda fe. Pero el secreto de la fe de Abraham no es una fe que acepta cualquier cosa y escucha una voz y sueña que eso es de Dios y se va. La Biblia enseña que la fe de Abraham está sólidamente cimentada en la visión de Dios. Y cuando voy al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 2, escucho allí las palabras de la defensa de Esteban y dice, el Dios de la gloria se apareció a Abraham morando o estando en Ur de los Caldeos. El Dios de la gloria se apareció y la gloria de Dios eclisó toda la gloria de Ur. Y la palabra de Dios fue más importante para Abraham que cualquier otra palabra que alguien le pudiera dar. Por tanto, la primera gran lección de la fe de Abraham es esta. La gloria de Dios es mayor que cualquier otra gloria. Y en la medida en que tú y yo estemos cautivados de la gloria de Dios no costará ningún trabajo, no habrá ningún problema a que cuando Dios dice, ven, yo deje todo lo que estoy y lo que tengo para seguir al llamamiento de Dios. Dios llamó. Ahí comienza la fe. En segundo lugar está el camino de la fe. Capítulo 12, versículo 9. Y partió Abraham de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? No solo Ur, también tu familia. Y Abraham toma. Nadie va como próximo a él y toma sus cosas y se va. La fe exige la separación del entorno donde antes tú estabas. Es la necesidad de, o la consecuencia del llamamiento. Abraham renuncia a todo, pero confía en Dios. ¿Lo entendemos? Dios le llama, deja, él deja, y va descansando en Dios. Cuando voy a la carta a los hebreos, me dice que Abraham hizo todas esas cosas porque tenía los ojos puestos, no en la tierra, sino que esperaba la ciudad, que tiene fundamentos, cuyo constructor es Dios. Él descansa profundamente en Dios. E inmediatamente que Dios llama y que se responde al llamado de Dios y se sale conforme a la voluntad de Dios, viene la bendición de Dios a la experiencia de la fe. Capítulo 15, versículos 5 y 6. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Es sorprendente. ¿Vosotros podéis imaginaros algo semejante? Abraham, vas a tener un hijo. ¿Yo un hijo? Bueno, te agradezco tanto, mira, yo quiero que tú me des algo porque este criado que tengo va a ser el heredero de todo. Y no, 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 no es tu criado, ni es algo que tú vas a concebir de alguna manera. Vas a tener un hijo. ¿Y la madre quién va a ser? Bueno, ¿quién va a ser? ¿Tu mujer Sara? ¿Sara? ¿Con casi 100 años un hijo? Y él se rió. Y Dios le dice, ¿crees o no crees? Sí, Señor, creo. Sal, mira los cielos y cuenta las estrellas. ¿Puedes? No, así tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios. Ahora mira la bendición. Versículo 6. creyó al Señor creyó al Señor y le fue contado por justicia. la justificación del hombre delante de Dios es siempre de la misma manera. La salvación es por gracia mediante la fe. Y voy a Romanos capítulo 5 versículo 1 y ahí están las palabras justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. A veces alguien dice la salvación de la gente del Antiguo Testamento fue de una manera y la del Nuevo otra. ¿Qué va? El primer hombre que se ha salvado en la historia de la humanidad se salvó por gracia mediante la fe. Punto. El que se está salvando hoy se salva por gracia mediante la fe. Y el último hombre que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva se va a salvar de la misma manera por gracia mediante la fe. Es que el mensaje es distinto. naturalmente la revelación de Dios es progresiva. Lo que Abraham conocía de Dios es mucho menos de lo que yo conozco hoy. La Biblia ha revelado a Dios de una forma más amplia. Pero el secreto no está en tu conocimiento sino en el respeto en la determinación en la obediencia en la entrega a Dios por medio de la fe. Y cuando una persona se entrega a Dios por medio de la fe Dios bendice esa fe. Justificado por medio de la fe. Ahora algo más hay varias cosas que yo tenía en mente sobre la fe de Abraham os la dejo a vosotros solamente una cosa más para no extenderme demasiado en este primer punto la firmeza de la fe de Abraham capítulo 22 donde estamos seleccionando el versículo de hoy capítulo 22 y versículos 1 y 2 aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió deme aquí y le dijo toma a tu hijo tú único Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo notad otra vez la reacción de la fe Abraham aquí estoy señor toma a tu hijo y tomó y vete a donde yo te voy a decir y ofrécelo y se fue la reacción de Abraham no es una reacción lenta en la fe es inmediata dice el texto bíblico que se levantó muy de mañana no esperó no dijo al señor bueno si lo voy a hacer en algún momento lo haré Dios dice ven él viene Dios dice vete él va Dios dice toma a tu hijo él toma a su hijo la vida de fe es una vida que descansa en Dios pero que obedece a Dios no podemos hablar de fe y hemos estado estudiando la epístola de Santiago y Santiago es un hombre enormemente práctico Santiago en resumen en la carta dice esto déjate de hablar de fe y enséñamela por medio de tus obras entendemos esto la fe que no obra es una fe muerta porque Abraham es el padre de los creyentes porque permanentemente está obedeciendo a lo que Dios demanda esta es la gran vida de fe toma tomó vete fue eme aquí se levantó muy de mañana ahora esto todo tiene no solamente una esencia de obediencia sino una realidad de dependencia mirad capítulo 22 versículo 5 entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí adoraremos y volveremos a vosotros pero como es esto si Dios le dice vas a sacrificar a tu hijo ofréceme ofrécemelo en sacrificio porque Abraham dice iremos y volveremos porque es un hombre que cree en las promesas de Dios no sabe como va a resolver el problema pero lo que si sabe es que Dios le dijo levantaré de ti una nación de tu hijo por tanto pudiera pasar lo que fuese Dios iba a ser fiel a su palabra e iba a cumplir su promesa y aquí tienes el resultado de la fe en el versículo en el capítulo 22 y versículo 13 entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en el lugar de su hijo pero ahora nota algo que es muy emotivo en este relato dice que cuando dejaron a los siervos y fueron al monte iban los dos juntos semana del padre caminamos junto con nuestros hijos yo tengo que reconocer que he perdido mucho tiempo en mi vida en donde mis hijos no estuvieron presentes y siempre hubo cosas más importantes que aquí tenemos el gran ejemplo de Abraham iban juntos y Dios va a darle la provisión porque Abraham cree en el Dios que provee es uno de los nombres de Dios y Dios proveyó y es precisamente en ese momento en que Dios llama a Abraham y le dice Abraham Abraham no hagas eso yo sé que me temes porque no me has rehusado tu hijo quien habla con Abraham es Cristo y porque es Cristo bueno es el ángel de Jehová y notad que no es un ángel cualquiera por cuanto dice no me rehusaste lo que yo te pedí Dios le dice ofréceme a tu hijo y ahora desde el cielo le dice no me rehusaste y es el ángel de Jehová una de las manifestaciones de Cristo presente en el antiguo testamento la fe de Abraham podríamos seguir toda la mañana pero llega es suficiente para que entendamos un poco el contexto del versículo y del llamamiento de Dios a la persona a quien lo dirige tengo que entrar en la lección que aprendo yo de todo esto que interesante historia que hombre comprometido que padre entregado que hombre de fe es emotivo muy bien y que dice esto que tiene que decirme a mi hoy a la mañana el doble llamado Abraham primeramente es mi historia personal la fe que justifica comienza por el llamado de Dios Dios llama a los hombres a acudir a Cristo Dios no hace acepción de personas Dios no llama a unos y a otros no Dios no permite que el evangelio venga a un cierto sector y haga impacto en él y en el resto no Dios quiere que el hombre se salve es la voluntad de Dios la voluntad personal de Dios no es un Dios que limita salvación y cuando yo pienso en mi vida me doy cuenta que un día Dios me llamó a ti también lo hizo de distintas maneras déjame resumirlo en las palabras de Jesús que expresa el llamamiento de Dios a salvación en las palabras más sencillas Mateo capítulo 11 versículo 28 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar y de pronto yo me sentí en mi necesidad espiritual de acudir a Cristo pero yo sé que muchas veces cuando tú caminas hacia el Salvador en tu primera experiencia personal Satanás te estará diciendo tú crees que Dios va a recibir una persona como tú eres una persona que has vivido en el pecado has sido un miserable ahora que crees que Dios te va a recibir a lo mejor es una persona mayor escuchó el Evangelio muchísimas veces nunca le dio su vida a Cristo y Satanás le dirá y ahora le vas a dar lo que sobra crees que eso vale escucha las palabras de Jesús el que a mí viene no le echo fuera lo crees no hay invitación de Dios que no pueda ser recibida y asumida por el hombre y ahí tienes la experiencia del encuentro Abraham se encontró con el Dios de la gloria y tú y yo nos hemos encontrado también con él y hemos visto la gloria de su amor la impresionante dimensión de su gracia y quedamos impactados y hemos dicho gracias Señor por tu amor y por tu misericordia pero quiero decirte que lo mismo que en el llamamiento de Abraham hay una promesa segura para ti y para mí permíteme decirla en los textos que tantas veces he dicho desde el púlpito Juan capítulo 14 versículos 1 al 4 no se inquiete vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas si así no fuera os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuese y os preparase el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros estéis conmigo y sabéis a donde voy y sabéis el camino que admirable promesa cuantas veces a lo largo de mi vida he sufrido profundas contrariedades y dificultades muchas veces he sido sacudido violentamente por el turbión de la prueba en alguna ocasión por la enorme tristeza que se produce en la vida en otras ocasiones por conflictos en el ministerio no importa por qué pero siempre Dios renovó mi fe y me dijo mira el final no mires el presente el presente y las circunstancias son complicadas las dificultades están en el torno en el entorno del día a día pero mira al final estarás para siempre con Jesús y ese cambio esa fe produce un cambio en mi vida lo voy a decir en palabras de Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí una fe dinámica vinculada al Hijo de Dios y cuál es el camino de la fe bueno no tengo otra orientación que el mismo camino de vida que es Cristo y Cristo es referencia a mi vida a mi vida de fe y me dice el escritor de la carta a los hebreos puestos los ojos en Jesús y esto produce hermanos queridos un cambio profundo en mi vida no he alcanzado la cota que merece ser alcanzada pero quiero decirte que en mis debilidades y miserias puedo decir esta mañana con sincera expresión delante de Dios que me conoce para mí el vivir es Cristo esa es la vida de fe esa es la gran lección se ha producido un cambio profundo cuando Dios te llama y tú acudes a Cristo se ha producido en tu vida o no realmente Cristo ha impactado en tu vida de manera que no eres el mismo en segundo lugar la fe produce un cambio de orientación Abraham deja lo tuyo y sígueme y Dios está llamándonos a cada uno de nosotros y recordándonos esta mañana también yo he pagado un precio por ti y te he comprado no eres tuyo todo cuanto tú tienes es mío yo te he comprado e inmediatamente nos dice estás dispuesto a dejar todo lo tuyo para seguirme bueno claro que sí señor como no naturalmente tú me pides que yo deje mi ciudad me voy de la ciudad tú me pides que yo dé mi vida y sea muerto por tu aquí estoy señor pero no son heroicidades lo que Dios pide para determinar si realmente ha rendido tu vida mira el ejemplo de Pablo abre un momento tu biblia en la carta a los filipenses en el capítulo 3 versículos 4 al 8 déjame que te lea la palabra del señor aunque yo tengo también de que confiar en la carne si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero todas cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo deja todo lo que es principal para ti y cambia de orientación es muy difícil yo sé que humanamente hablando esto es tremendamente difícil de hacer exige la fe que no te conformes a la situación que a veces tú mismo has creado es necesario decirle a Dios que quieres que yo haga solo cuando la iglesia hace esto cuando yo hago esto en mi vida personal es cuando Dios actúa es él el que tiene que decir lo que hay que hacer no hay que hacer lo que yo quiero que deba ser hecho necesito yo necesito un cambio de pensar diariamente en mi vida por eso Pablo dice no os adaptéis a las formas de este mundo sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios lo bueno lo que le agrada lo perfecto Romanos capítulo 12 y versículo 2 la fe auténtica está dispuesta a un cambio la fe auténtica cree lo imposible porque sabe que Dios es poderoso Dios demanda a Abraham dame a tu hijo pero si es el unigénito es todo lo que tengo dámelo pero señor y después que yo te lo doy va a morir y que bueno Dios le está diciendo a Abraham yo te hice una promesa de dártelo al principio la cumplí o no bueno confía en eso la fe de Abraham es una fe genuina porque cree lo imposible a veces nosotros oramos señor queremos un avivamiento tenemos queremos una iglesia más comprometida queremos una familia más perfecta señor yo quiero rendir más en el trabajo todo eso es posible o no bueno es posible está mal orar por eso claro que no yo tengo que orar por lo que es posible pero la oración de fe la oración genuina la oración auténtica es la que ora por un imposible para que la gloria sea absolutamente de aquel a quien hemos orado hermanos míos amados limitar la fe a lo que es posible es dejar que la fe deje de creer en lo imposible hay cosas imposibles pero todo es posible para quien para Dios tú crees esto crees sinceramente que Dios tiene todo el poder para modificar cualquier situación en tu vida cuando en los tiempos de posguerra civil en España una de las iglesias una de las poquitas iglesias de Galicia que fueron cerradas fue por un tiempo la iglesia en Villar y uno de los jefes del municipio de quien dependía la iglesia le dijo a uno de los creyentes esto se ha terminado definitivamente Dios interviene y muy poco tiempo después una orden especial abría nuevamente la iglesia en Villar yo quiero creer lo imposible mi fe es muy pequeña sabes a veces yo digo esto no es posible señor y Dios me dice tú crees en el Dios de la fe y en el Dios de lo imposible la vida de Abraham me está llamando a mí para que yo mantenga una fe en lo imposible es probable que entre nosotros esta mañana haya alguna persona que ha dado por perdido aquello en lo que estaba esperando es posible es posible que una enfermedad esté corroyendo tu existencia física tú crees que Dios tiene un propósito para ti sobre la enfermedad o no es probable que haya un padre una madre un abuelo que esté llorando porque su hijo su nieto está lejos de Jesús y se diga muchas veces yo he hecho todo ya es imposible o entregale esa imposibilidad a Dios colócala esta mañana en sus manos dile al Dios de lo imposible señor esta es mi necesidad y descanso plenamente en ti y el Dios de lo imposible dará respuesta conforme a su poder muchas veces soñamos con una iglesia grande en vivo y una población grande que corra domingo a domingo para escuchar la reunión para estar en la reunión de la mañana y escuchar la palabra de Dios imposible ¿crees que Dios lo hace posible? Dios es el Dios de la fe de los imposibles y esta es la gran lección de la historia de Abraham ahora bien ¿cuál es la consecuencia? Dios nos llama hoy a ti y a mí a tomar decisiones estoy seguro que Dios está diciéndome hoy ven en pos de mí estoy seguro que Dios está diciéndome no te apartes del camino que he marcado mantente en el camino es posible que Dios esté pidiéndome a mí y a ti algo que nos sea enormemente difícil de soltar sólo cuando Dios te dice ven abre un camino su camino para tu vida personal Dios está llamando esta mañana a todos a acudir a Jesús esa gran invitación del Evangelio venid a mí los que estáis trabajados y cargados no es una invitación para perdidos que indudablemente lo es y yo quiero decirte que si esta mañana tú estás aquí sin Cristo y sin esperanza si tú no tienes la certeza de que Dios está en tu camino y tú estás en el camino de Dios si no tienes la seguridad de que cerrados tus ojos físicos vas a abrirlos en la presencia de Dios si no tienes la certeza de tus pecados y de la vida eterna si no tienes paz en el alma si no tienes seguridad para mañana por la mañana Cristo te dice ahora mismo venid a mí y es el momento en que tú en un acto de fe personal ahí donde tú estás digas al Señor aquí estoy Señor quiero creer ayuda a mi incredulidad o si hubiese entre nosotros alguna persona así esta mañana si hubiese alguien que ha venido aquí para una reunión más del domingo pero se da cuenta que no tiene a Cristo yo te ruego en el nombre de mi amado Señor y Salvador que ahí donde tú estás digas Señor Jesús perdóname y sálvame pero Dios me está llamando a mí también hoy a no conformarme con lo que tengo o con lo que quiero cada uno tiene su carácter verdad y algunos somos perdóname si estuviera aquí una de mis hijas la hija más joven mía Paula y le pregunto ¿cómo es tu padre? ¿sabes lo que diría? tozudo porque hay que salir a la calle pero oye tenemos una pared delante vamos a pasar por la pared Dios me está llamando desde hace mucho tiempo a algo muy serio no te conformes con lo que tienes y durante años he procurado no conformarme y Dios ha bendecido muchas veces lo que era imposible para mí Dios me llama hoy a creer lo imposible te está llamando a creer lo imposible a ti quieres depositar realmente tu confianza en aquel que tiene poder para hacer todas las cosas conforme a su propósito Dios me llama a un cambio de mentalidad oh cuán cerrados estamos muchas veces a nuestra propia mentalidad esto es lo que tenemos que hacer esto es lo que quiero hacer esto Dios dice cambia de mente y comienza a pensar en sintonía con lo que yo quiero Dios me llama hoy a una entrega incondicional a que a donde tú estás digas al Señor ahora mismo Señor estoy en tus manos y rindo mi vida a ti Señor y se lo dices en silencio en un momento de calma antes de cantar la última canción dile a Jesús ahora aquí estoy Señor anteayer estaba leyendo un párrafo de una experiencia del diario de uno de los más grandes predicadores de los últimos tiempos y hay una nota que me impresionó y la he copiado este hombre en su diario dice oro así Señor quiero ser ejemplo para tu iglesia quita por tanto de mis manos el cetro de mi gloria personal y dame la vara de Moisés con la que quebranto el cetro de Faraón que quiere esclavizar a tu pueblo quita mis fuerzas propias y dame la sencilla onda de David con la que derribes al gigante que desafía a tu pueblo quita mis palabras y pon en mi silencio el silencio de Jesús que derriba el orgullo de Pilato saca mi gloria y coloque en ella tu gloria que brille en el mundo y sobre todo dame la bendición de ser solo un colaborador e instrumento en tus manos para edificar a tu pueblo oh hermanos queridos yo quiero ser así y quiero pedirte esta mañana que tomes una decisión en tu vida de fe oramos padre querido frente al ejemplo de vida de Abraham padre de los creyentes pero sobre todo frente al ejemplo de vida de Jesús ayúdanos a descansar profundamente en ti a aceptar tu camino acatar tus disposiciones honrar tu nombre obedeciéndote y señor pequeños y débiles como somos tú puedes usarnos para edificación de tu pueblo y para gloria de tu nombre gracias por todo padre querido recibe nuestra adoración en Cristo Jesús amén amén